¡Bien! ¡Hola! ¿Qué tal, madridistas? Recordad, dejad like y suscribíos al canal. Vamos con la noticia de hoy. Información desde el partidazo de Copa de Elena Condes, que tiene siempre contactos muy directos con el Barça y ha dicho esto que, bueno, es lo del ADN QL. El entorno de Gaby cree que hay una campaña desde Madrid contra el jugador. Critica a quien se le interesa o se le intenta desprestigiar, tildándole de carnicero. Siempre igual, desde Madrid todo surge de ahí. Esta gente siempre dice lo mismo. No, lo del caso de corrupción de Negreira sale desde Madrid porque siempre sale desde Cataluña. ¡Eh, blablabla! Siempre igual, siempre igual, siempre están igual. Desde Madrid pasa todo. Ellos lo hacen todo bien, nada mal. Y si hacen algo bien o mal es que desde Madrid siempre están allí haciendo una campaña para intentar joderlo en la vida, hijos de mi vida. Que Gaby sí que es un carnicero. Es así. Es muy intenso. Da muchas patadas que no debería. A destiempo. Cosas peores como codazos también. Puñetazos. Lo hace. Tiene mucha suerte de que el Bar no le pilla o no lo quiere pillar directamente. No le quiere sacar roja. Pero vamos, es un jugador que mucha gente, no solamente el Real Madrid, ni gente cercana al Madrid, le critica. En la selección española ya lo publiqué. Ya que había algunos jugadores como Morata, Olmo, Rodrigo, que no son ni pertenecen al Real Madrid. Estaban criticándole que oye, que se controlara un poquito. Que eran entrenamientos y iba bastante intenso. Y aquí, según el Barça, pues no. Es que desde Madrid siempre igual con Gaby porque es una estrella mundial y quieren jodernos. Por favor, por favor, dejadnos de tonterías. Que todos lo vemos. Todos vemos lo que hace Gaby en el centro del campo y en cualquier parte directamente. Entonces que no me vengan con tonterías desde Madrid siempre igual. Pero bueno, habrá que aguantar este ADN culé de victimismo.